A mí en el RAM, una puerta tablida que está no solamente al control ciudadano de las cosas públicas, sino que también con esos datos desarrolladores, o en ejemplos desarrolladores, chicos de la universidad que están desarrollando aplicaciones móviles. Todas estas familias grandes de los ecosistemas de la tecnología, de los ecosistemas empresarios tecnológicos, aprovechen estos datos para conseguir aplicaciones útiles. Entre otras ciudades se realiza el tema de jacatones, tenemos reuniones de hackers, chicos, chicos, porque mayormente son jóvenes, también hay gente de mi edad, que se juntan a pensar creativamente en cómo aprovechar estos datos para sacar información útil, patrones de conducta, de hábitos, y también el mismo tipo para generar innovación comercial, de innovación, desarrollo económico, nuevas aplicaciones que son cosas útiles para el ciudadano, incluso con redito comercial. Volviendo al otro plano de la transparencia de la explicación, la importancia de la formada es que esta oferta que hace el gobierno, en este caso, se ha aprovechado la demanda por como ciudadanos, que los ciudadanos se metan en busca de información, si no entienden un dato, si no conceptualizan un dato, les pidan, así que están abriendo también nuevos canales de comunicación, y puedo decirles que están por ahí, un par de canales de información nueva también, que es un super ejemplo de la tecnología, el ciudadano, cuando no, golpeen, o en este caso ahora pueden hacer clic clic, y mandar un mail y preguntan, ¿pero qué se hace? ¿por qué? Entonces, ¿por qué se compró así? ¿no? La gente es inspección, la pregunta, y seguramente les van a abrir la puerta y van a hacer un taller, o una charla individual, o tal vez les respondan por este mismo medio, utilizando la tecnología, les respondan a esta persona, o mejor, les respondan públicamente, esas consultas particulares, les respondan públicamente. Me parece que es un principio importante que se gine en un ciudadano más participativo, y esto a veces, hay que confundir, ¿no?, la participación política con las militantes. Es un cierto tipo de participación política, tiene que ver con una relación con un determinado grupo, un integrado, un partido, etc. Pero la participación política es amplia y horizontal, es decir, todos ciudadanos de día, mayor o menor grado, aun cuando el candidato, no participa de un partido, en particular de un candidato, es ciudadano carregadario, y como sea carregadario, tiene que tener derecho a exigir, a controlar, a participar, colaborar incluso a los grupos de arrebozo, no solamente quejarse, ¿no? Es una vida, es rica, de en cuenta, que tiene que ver con la construcción colaborativa, con la construcción en conjunto, en una sociedad, tal vez, como la frutinita arriba de esto que llamamos democracia, que las herramientas tecnológicas saludense, a facilitar, a acelerar, a promover el proceso, todo igual, de la construcción. El gobierno, la defensa pública, es algo hecho entre todos, no hecho delegativamente, solamente por un par de funcionarios, ¿ok? Pero eso es un camino largo, por supuesto, y va a tener que ver con, justamente, con la participación y con el ejercicio, no va a ser un tema de práctica.